Hola, hoy es un gran día, no pues realmente no es que sea un gran día, tenemos muy buenas noticias, pero para entrar en contexto realmente qué ha pasado, qué ha pasado con todo este proceso del INVIMA, todo este proceso que no hemos podido realizar trámites, que muchas empresas han estado estancadas en sus procesos de su gestión documental legal, sanitaria, pero qué pasa, bueno, para entrar en contexto, el 6 de febrero la página del INVIMA fue atacada, prácticamente dejó de prestar servicios y dejó de estar en servicio, o sea, ya no estaba en línea. El 1 de marzo, el INVIMA sacó una guía para hacer trámites, sí, ya hay medios de comunicación con el INVIMA en este momento, ya podemos tramitar algunos trámites con el INVIMA. ¿Qué pasa? Para los que conocen el proceso de la ley de emprendimiento, de la ley 2069, saben que los medios para tramitar los registros, no era el mismo, no era el tradicional, que tenían los registros normales. ¿Qué significaba? Que había que validar directamente con el INVIMA. Y ya me respondieron, me respondieron el día de ayer, el 3 de marzo. Vamos a la, vamos al tablero y vamos a ver qué fue lo que respondieron. Bueno, aquí podemos ver que llegó el 3 de marzo esta respuesta. Vemos de dónde viene. Es una respuesta directa de un dominio del INVIMA. Me dicen estimado. Y vamos directo a la respuesta. ¿Dónde está? Aquí está. Respecto a su consulta, se informa que si se puede acceder a la sección de pago de tarifas para registros sanitarios por parte de microempresarios, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 2069. ¿Qué habíamos preguntado? Que si podíamos utilizar los medios habilitados actualmente por el INVIMA para hacer registros según esta ley. ¿Qué significa? Que si podemos. O sea, no tenemos ningún problema. Esto es muy positivo. Y aquí nos enviaron nuevamente la guía de trámites. Que la descargaron tres veces. Pero ya. Podemos continuar con los procesos. ¡Listo! Ya le podemos dar una continuidad a nuestro proceso de formalización, según la ley 2069. Ahora, a los que tenían comunicados pendientes por parte del INVIMA, también les podemos dar un seguimiento a su proceso. ¿Que vayan a tener una respuesta rápida, pronta? No creo. Pero le podemos dar una solución. Me gustaría saber qué preguntas tiene y qué dudas tienen de todo lo que ha pasado y cómo la industria alimentaria ha tenido que enfrentar toda esta circunstancia. Listo compañeros, ya terminamos este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo para apoyar el crecimiento del canal. Si este vídeo les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderla responder. Les recuerdo que me pueden contactar por mis redes sociales. O si necesitan una asesoría o acompañamiento, pueden contactar con Origen Alimentario. Y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien, porque somos lo que comemos.